Hasta ahora, en la Puerta del Sol, la manifestación de esos funcionarios de justicia que siguen con su protesta, yo creo que esta es la movilización más importante de estos últimos días. Sin nosotros no hay justicia y por eso estamos aquí hoy, para reclamar que se reconozcan y se retribuyan las funciones que efectivamente realizamos en los juzgados todos los días. Según los sindicatos se han suspendido 100.000 juicios, la práctica totalidad de los que tenían que celebrarse. Somos conscientes del perjuicio que se está causando a la ciudadanía. Somos los primeros interesados en que esto se resuelva a la mayor brevedad, pero el Ministerio no nos ha dado otra alternativa. La huelga de justicia se acentúa hoy con una huelga general y una gran manifestación en Madrid de los funcionarios para exigir un aumento salarial. Han venido de toda España. Extremadura. Desde Granada. El debate estaba dormido y el conflicto estaba latente. Y lo que ha hecho ha sido el conflicto de los Blacks ha sido el detonante. Por una subida de sueldo que nos corresponde y es justa de tiempo ya. Se ha atendido a los letrados, la Administración de Justicia y nosotros somos un cuerpo que ocupamos el 96% de la plantilla del juzgado. Y ellos son los funcionarios de justicia. Siguen adelante con sus movilizaciones. Van a convertir sus paros de tres horas al día en una huelga general indefinida. Mañana los sindicatos se reúnen con la ministra de Justicia, pero no hay ninguna propuesta sobre la mesa. La ministra tiene una oportunidad y la ministra de Hacienda tiene una oportunidad. Darle una oportunidad a la negociación presentando de verdad una propuesta seria que permita cerrar este conflicto. Hoy han venido autobuses desde las principales provincias y esos autobuses están llenos de gente reclamando que el ministerio abra la mesa de negociación. Lo mismo que han pedido los letrados de la Administración de Justicia en su huelga que ha terminado ahora, pues nosotros pedimos que se nos reconozcan nuestras funciones y que se reconozcan nuestras retribuciones. Manifestación para ver de los funcionarios de justicia en huelga ya desde el lunes. Como hicieron durante dos meses los letrados de la Administración de Justicia reivindican subidas salariales acordes a las funciones que desempeñan. Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden.